Comenzó la decimosegunda fecha del torneo de apertura de fútbol con algunos resultados realmente importantes como el que pasamos a ver en Bahía Blanca con la gran victoria de Unión de Santa Fe. Enseguida Rulo va a estar atento a todo lo que sucedió en esta triple jornada en el comienzo de la decimosegunda fecha. Mirá Rulo, mirá, mirá si no. La cara de Felipe, la cara de Kudelka el técnico o los técnicos. Quedate tranquilo Rulo, ya viene Boca que es hoy por la noche. Vos tenés que sentarte frente al televisor y poner la televisión pública. Vas a tener absolutamente todo el fútbol. Mientras Juan Pablo Abeldaño va a estar para marcar, llegar al minuto 14 del segundo tiempo. Menos mal que estaban todos atentos, no digo los delanteros de Unión para llegar al gol. Aquí la tarjeta amarilla, alguna limitación. La pelota que no se va, claro, pega en la mano. Así que estaba validada absolutamente. Llega el penal. Tenía el empate. Role, y sin embargo Role, uno de los mejores jugadores. Ataja al alquero de Unión. Boloña que en realidad viene de muy buenas actuaciones desde que está en el arco. Ganó el clásico y demás. Fue victoria de Unión decisivo para lo que son sus expectativas. En primera división ganando de visitante y en Bahía Blanca. Nos vamos a Floresta, Barrientos. Sí, un clásico de la amarilla y también de la tarjeta roja, ¿no? Sí, Barrientos, Barrientos. Casi tuvo que haber... Es el mismo de Gio, ¿no? Exactamente. El mismo de Gio Moreno. Vio la amarilla, le avisaron, ¿eh? Pero el hombre fue por más. Y se ganó la tarjeta roja. Olbois se quedó con 10 en un partido tan importante. Porque Olbois está ahí queriendo salir de la zona de promoción. Sin embargo, llegaba este golazo de Juan Pablo Rodríguez. Minuto 32 del primer tiempo. Y la pelota no pega en nadie, ¿eh? Como hizo en el aire, claro. Confundió al arquero. Muy bien, gracias. ¿Me lo puede explicar eso? La parábola... Bien, me gustó, Pedro, cómo definió. Y este fue un golazo. El pibe Fabián Muñoz, debutante en el equipo de Diego Caña. Claro, Diego llegó. No se le dan los resultados. No juegan bien al fútbol. Tuvo que meter cambios este pibe Muñoz. Tuvo la posibilidad del debut con gol. Uno a uno. Entonces, en la tarde noche ya de Floresta, para Olbois y el equipo Rosarino. Y esta cara de Ramón que lamentablemente se iba a repetir. Porque en el 0 a 0 estaba así. Así que imagínese con esta muy mala producción. Con las tarjetas rojas. Bueno, lo cierto es que el rojo de Avellaneda no encuentra el rumbo. Julián Velázquez, que ahí observaba lo que era el cartón rojo, la expulsión. El rojo se quedaba justamente con 10. Y faltaba prácticamente todo el partido. Tuvo que sufrir a Banfi. El que hizo bien. No había cosechado buenos resultados. Se le vio de a poquito las manos de su técnico, de su nuevo entrenador. Hablamos del bigotón que, ante San Lorenzo de Almagro, mereció mucho más que irse derrotado. Llegaban los goles por dos de Facundo Ferreira. El chico del sub-20. Ya es bastante grandecito, ¿no? Digamos, era del sub-20 en el verano. Bueno, minuto 8 y minuto 13. Ya en el segundo tiempo. Sí, 18 años. Pero es un jugadorazo. Un delantero muy valioso para este equipo de Banfield que quiere recuperación. Walter Acevedo no lo gritó porque estuvo en Independiente. Fue 3 a 0 la victoria de Banfield. Sobre el rojo, preocupación para Ramón Díaz.